Hola mis hermosuras, hoy les voy a enseñar una nueva decoración que hice en mis uñas acrílicas, yo tenía un color nude y color negro, lo quité con mi drill, la verdad este drill me salió buenísimo y es muy económico, si ustedes no tienen un drill pueden ocupar una lima de 150 para quitar el color, pero también debemos de ocupar una lima de 180 para quitar las rayaduras y así aplicar el gel, como primer paso yo voy a aplicar una base para que deje una capa de inhibición, deben de aplicar uniformemente, chicas aprovechando este video una disculpa pues no he podido subir más, tuve unos asuntos personales pero pues aquí estoy, como verán estoy aplicando la base, a mi me encantan estas uñas acrílicas decoradas con gel semi permanente, pues la verdad no tenía mucho tiempo con la decoración que ya tenía en color, tenía como 15 días o menos y pues ahorita ya me aburrió ese color y otra vez decidí cambiarlo, metemos a curar en la lámpara 30 segundos ya que aplicamos la base y ya estaré ocupando ahorita un tono fusion en el dedo menique y en el dedo índice también en el dedo pulgar, les recomiendo chicas que traten de no salirse y tocar cutícula porque como ya saben pues puede haber un desprendimiento de gel, yo antes de meter a la lámpara trato de limpiar, chicas la verdad es que yo ya me acostumbré a decorar la uña del dedo pulgar al final, pues la verdad es que mi lámpara es muy pequeña entonces antes solía decorarlas todas al mismo tiempo pero no me secaba bien esa uñita entonces ya suelo hacerla de esa forma, ustedes si tienen una lámpara de buena capacidad pueden decorarlas todas al mismo tiempo pero si no pues igual pueden hacerla de esta forma, en la uña del dedo anular y del dedo medio yo voy a estar aplicando gel semi permanente en color blanco, les doy un chicas, yo bueno les digo que ya tengo mucho tiempo con estos geles entonces la verdad es que les recomiendo que los cuidemos porque una vez que se contaminan y se le meten grumos o pelucitas y batallamos mucho con esmaltar pero pues cuiden sus geles chicas hay que tratar de ser lo mas limpias o lo mas cuidadosas que se pueda, en la uña del dedo indice estoy aplicando el color rusa, les recomiendo chicas que pongan capas muy delgadas porque si tu pones una capa muy gruesa es probable que tengas un desprendimiento, entonces entre mas delgada sea la capa es mejor, no importa cuantas tengas que poner, me meto a curar 60 segundos y como pueden ver yo ahí puse otras dos capas, tu puedes poner dos o tres o cuatro si es necesario para que tengas el color que quieres y pues que mejor que sean delgadas chicas, estoy ocupando un top coat para darle brillo a la uña, es importante que sellen muy bien la punta porque si tu no sellas, les repito y les vuelvo a repetir, si tu no sellas perfectamente perfectamente bien pues siempre hay desprendimiento, entonces no te dura lo que es el gel semi permanente, en una tarjetita estoy poniendo de los mismos gel semi permanente en color rosa, en color fuchsia y en color coral para hacer la decoración, yo estaré haciendo una media flor se podría decir, estoy haciendo un círculo, no es un círculo como tal pero pero estoy tratando de que sea medio círculo, estoy poniendo el color rosita con un pincel plano, ustedes pueden hacerlo de la misma forma, igual chicas si ustedes no tienen pinceles pueden ocupar un palillo o con lo que ustedes crean que se pueden acomodar, no importa igual esta decoración también se puede hacer con esmaltes como los que ya conocemos los tradicionales pueden intentar hacer esta decoración con esos esmaltes, bueno ya que puse ese tono trato de que siempre de limpiar antes de meter a la lámpara y ya meto a limpiar 60 segundos, ahora con un pincel de pelo extra largo yo voy a tratar de hacer unos pétalos esos pétalos los estoy haciendo con el color fuchsia que ocupé en las otras sinitas la verdad chicas que no tiene que ser tan perfecto, yo los estoy haciendo un poquito puntiagudos, esos pétalos no son, no es como una rosa pero la verdad es que se ve muy bonito, ya que terminé de tratar de darle la forma a esos pétalos, lo mismo hago en la otra unita si a ustedes les gusta mi video les pido que le den like y que se suscriban chicas, la verdad es que tengo poquito tiempo con esto y pues tengo poquitos suscriptores pero eso no importa, lo importante es que hagamos lo que nos guste igual yo me encanta hacer estos videos, poco a poco y con paciencia yo se que veré que a ustedes también les agrada pero quiero que me comenten chicas, igual estoy ocupando un pincelito pronto si ustedes no tienen ese pincel, los repito pueden ocupar un par de yo muchos de nosotros conocemos ese pincel como puntero, igual lo puedes ocupar, es lo mismo estoy ocupando ese pincel para tratar de rellenar o darle profundidad con el color coral que tengo ya que de esa profundidad igual meto a curar 60 segundos pero también vamos a hacer unas hojitas, la verdad es que no tenía un gel de ese color entonces yo tenía una pintura acrílica de uñas, la verdad es que igual no me gustan tanto esas que conseguí de uñas pero me encantan más las que conseguimos en la papelería de hecho siento que estas se secan muy rápido pero pues la tenía la misma hojita y la estoy ocupando entonces trato de hacer unas hojitas, yo estoy haciendo tres hojitas de cada lado tú puedes hacer también dos o tres hojitas como más te guste ya que hice esas hojitas voy a ocupar nuevamente secar en lámpara por 60 segundos ahora otra vez estaré ocupando el top coat para darle brillo a la uña estoy sellando perfectamente también lo que es la punta para no tener un desprendimiento y voy a poner unas piedritas en cada una de esas hojitas la verdad es que me encantó, a mí me encanta usar estos colores que son llamativos y no sé, me gustó mucho este color y la uña es que se ve muy padre igual como ya les dije a ustedes pueden ocuparlos con los colores que tengan y si no tienen igual de esos colores semifinales pueden hacer esta decoración con los, con los esmaltes tradicionales que ya conocemos los invito a que se suscriban chicas, comenten, comentenme por favor que les parecen estos videos bueno así estaré aplicando también en la otra uñita, la verdad es que sí, sí batallé mucho con estas piedritas es que trato de hacer mis videos un poquito rápido porque siento a veces que me demoro mucho pero pues poco a poco y espero y es importante que ustedes se sientan bien y les guste mucho esta decoración ahora sí vamos a meter a curar otros 60 segundos en la uñita del dedo pulgar igual yo puse unas piedras muchos aplicamos las piedras con resina pero pues a mí se me hace más fácil aplicarlas con el mismo top coat porque a mí te va a curar pues ya quedan perfectamente pegadas pues como ya saben que yo decoro al final mi dedita de pulgar entonces tiene las bases, color de brillo, pegué unas piedritas y pues así es como me quedo chicas, espero y les guste el video, aquí les dejo unas imágenes y suscríbanse les dejo esa imagen de cómo estaba antes mis uñas y cómo quedan ahorita dentro de nuestra nueva decoración ya saben que es importante poner esa círcula de cutícula al final pues así se humectan bien nuestros deditos miren esto es el antes y les voy a mostrar después espero y les guste chicas suscríbanse bye